Con Facundo Girón, bueno Facundo, partido muy disputado, muy peleado, decía, bueno, creo que es el común denominador para este encuentro, ¿no? Sí, un partido duro, trabado, se hicieron fuertes ellos acá en esta cancha, no nos dejaron plasmar el juego que nosotros veníamos por ahí plasmando en el Marte Arena, ¿no? Pero bueno, sabíamos de entrada que iba a ser un partido duro, así como se dio, pero bueno, nos vamos contentos porque sumamos un punto y seguimos ahí arriba. No hubo espacio, no hubo tiempo para que los delanteros puedan hacer lo suyo, ustedes, las dos defensas estuvieron muy bien y eso, bueno, solo alguna pelota parada, por ahí se podía abrir el partido, ¿no? Claro, sí, nosotros sabíamos que de pelota parada se iba a definir el partido, tanto como para nosotros como para ellos, yo creo que ellos hicieron un buen partido también, el técnico lo planteó bien, por algo pidieron esta cancha, ¿no? Así que, así que bueno, a seguir trabajando que todavía falta toda la segunda ronda y estamos ahí en los puestos de arriba, ¿no? Estuvieron bien los alqueros, estuvieron bien ustedes, los defensores, los volantes, todos, o sea, todos pusieron, nada más que bueno, faltó ese jugador distinto que por ahí puede definir un partido, ¿no? Sí, sí, estuvimos, ellos estuvieron bien, nosotros también, como te dije, hicieron un buen partido, corrieron, trabaron, impresionante, no había espacio para jugar, pero bueno, no nos quedó ahí un rebote, nada, ni una pelota parada para poder definir el partido y nuestros jugadores que individualidades no pudieron sacar diferencias, así que bueno, nos llevamos un punto. ¿A vos te quedó una, puede ser, en el primer tiempo, un cabezazo que da en el travesaño? ¿Fuiste vos el que cabeció? Sí, sí, creo que fue la primera llegada que tuvimos ahí, ya le había salido gritando el gol. ¿Y después le corran a Valorín la falta? Sí, pegó en el travesaño, pero bueno, no se dio el gol. La última, que están segundos, están ahora a un punto de central, terminaron bien la primera rueda, creo que es un balance bastante positivo, ¿no? Sí, bastante positivo el balance, si bien vamos de menor a mayor, hicimos una buena primera ronda, antes de este partido estábamos punteros, dependía de nosotros y bueno, todavía sigue dependiendo de nosotros porque todavía nos tenemos que chocar con todos los equipos de nuevo en la segunda ronda. Gracias Facundo. Gracias.